Hola a todos, yo soy Véltaro, la chance de los libros y momentos de escritura y hoy os traigo el tag de los odiados. Quería deciros que me ha abierto un nuevo canal que es Elizabeth Sand, es un canal de moda y todo eso. Y si queréis echarle un vistazo, por aquí os lo dejo o en la cajita de descripción. La primera pregunta es, personaje masculino que menos te guste. Para esta categoría he escogido a Elizabeth Sand de El encanto del cuervo de María Martínez. Y básicamente porque no me gusta la personalidad del protagonista, personaje que no me gusta como es y ya está, simplemente no he conectado con el personaje. La siguiente pregunta, personaje femenino que menos te guste. Y para esta opción he escogido a Maite de Garden de El Marromero. Y volvemos a lo mismo, básicamente es por la personalidad. Me pareció un personaje muy soso, un personaje que no encajaba con la distopía que nos están contando, con las situaciones, con lo que ella vivía, cómo se tomaban las cosas, no me gustaba para nada. Ni su forma de pensar tampoco. Entonces, no. Es un personaje que no me ha gustado absolutamente nada. La siguiente pregunta es, malvado más odiado. Y en esta categoría he escogido a Eric del libro Ninfas de Sari Lutainen y Miko Oikonen. Y pues eso, porque es un personaje que odié con todas mis fuerzas, no me gustaba nada, pero nada. No es el malvado que a veces dice, bueno, no es para tanto, es decir, o que puede cambiar a lo largo de la novela, para nada. Es decir, ha sido un capullo durante toda la novela y no me ha gustado nada. La siguiente pregunta es, portada más fea de los libros que hayas leído. Y hay muchas portadas feas, la verdad, de libros que hayas leído, pero creo que una de las más feas es la del secreto de Lucía Morque de Inés Matcherson. Que, por Dios, vamos a ver, yo lo siento, pero a mí no me gusta absolutamente nada. Hay gente que le puede resultar un poco más bonita o no le puede resultar tan desagradable, pero es que a mí que salga aquí la chica en la portada me da bastante coraje. Me suele molestar mucho que salgan las chicas de cara y más en plan en estos tonos, que es en blanco y negro y solo se ven los labios rojos. Es que no me gusta absolutamente nada. La verdad, me desagradó muchísimo encontrarme así la portada. Por detrás también creo que es un poquillo fea y, bueno, es una de las portadas más feas que hay en mi estantería, en mi opinión. La siguiente opción es pareja que menos te haya gustado. Y para esa opción he cogido a la pareja que hacen Aspen y América en la selección de Kiera Cash. Es una pareja que no me gusta nada. La pareja que hacen al principio del libro no me gusta nada. Es decir, creo que no tienen nada en común y que no son compatibles entre ellos. Sus expectativas son muy diferentes y no sé, no me gusta. Es que es muy difícil hablar de estas acabades sin hacer ningún spoiler. Así que no voy a hablar más de las siguientes. Libro que pensaste que no te gustaría nada, pero que al final te gustó mucho. Y en esa opción he escogido Alas de Fuego de Laura Gallego. Y bueno, pues me lo leí hace unos dos años, me lo regalaron por Navidad. Y no exagero cuando digo que me lo leí en una tarde. Cuando yo, cuando me lo regalaron por Navidad el 25, dije, madre mía, esto a mí no me va a gustar nada. No me llamaba para nada la atención la contraportada, ni la portada, ni la sinopsis. No me llamaba nada la atención. Luego me lo leí y me encantó. Su segunda parte no me gustó tanto, debo admitir. Pero es que la primera me encantó, me gustó muchísimo, me la he releído un par de veces. No sé, es decir, disfruté muchísimo esta novela y le tengo muchísimo cariño. Es una de las novelas de Laura Gallego que más me han gustado. Y nada, espero leer algo más de La Escritora pronto, que ha salido El Reino de las Hadas o algo así. Aún no lo he leído y tengo ganas de coger a Laura Gallego. La siguiente pregunta es... Final de Saca Decepcionante. Y para esta opción he escogido Leal, de Verónica Roff, de La Saca Divergente. Si os llevéis en mi canal ya un tiempecito, sabéis que es una de mis sacas favoritas. Pero no me ha sido decepcionante por cómo acaba el libro. Sino porque me spoilearon muchísimo y no me gustó tanto como creo que podría haberme gustado el libro. Porque yo iba con muchísimas ganas y me hicieron eso. Entonces el final fue como... Ya lo sabía. Entonces a mí no me impactó de la misma manera que le impactó, que le llegó a muchísima gente. La octava pregunta es... ¿Peor libro que hayas leído? Y ese sería... No es el peor. No es el peor porque hay muchos libros que no me han gustado. Pero uno de los que menos me han gustado vuelvo a sacar a Laura Gallego. Y es el libro de los portales. Es decir, me parece una pesadilla de libro. Tenía muchísimas ganas de cogerme el libro de los portales. La contraportada no me llamaba para nada la atención. El tema no me llamaba para nada la atención. Y aún así, porque ponía Laura Gallego, me lo quise leer. Si os estoy sincera, no me gustó nada, pero nada. La edición además es súper pesada. Todo es así. Se me hizo súper largo, súper pesado. Demasiada descripción. Los personajes no tenían ningún tipo de profundidad. No me gustó nada. Y es más, lo abandoné más o menos cuando iba por la 300 y algo. Me quedaba muy poco para terminar el libro, pero es que ya no aguantaba más. No me gustó nada el libro, no me gustó la historia, no me gustaron los personajes, ni la trama. Nada. Nada del libro, la verdad. Y no lo recomiendo para nada. Hay muchos libros de Laura Gallego que valen muchísimo más la pena. Y la última pregunta es... El libro que está de moda y que a ti no te gustó tanto. Y he escogido After 3. He escogido... Bueno, vamos a decir en general After, la saga en sí. Porque no, no me gustó tanto, no me gustó para nada. Es decir, me gustó mucho el primer libro. El segundo me decepcionó. El tercero me dejó súper harta ya de After. Estoy harta de leer la saga, la verdad. Voy a leerme el cuarto libro porque me lo ha mandado la editorial. Y me gusta mucho el catálogo de Planeta. Quiero que me sigan mandando libros porque me encanta. Os soy completamente sincera. Pero no tengo ninguna gana de leer el cuarto libro de After. Porque no me gustó nada. Sobre todo el tercero. Es un tochaco. La mayor parte del libro es relleno. Me lo tragué entero el libro y estaba ya súper harta. No tengo ninguna gana de leer el cuarto. Pero ya os he dado razones. Y de verdad no les recomiendo esta saga a nadie. Me parece una saga súper basura. Puede ser todo lo entretenida que quieras. Pero es muy comercial. Tiene zonas bastante machistas. Los personajes no tienen ningún tipo de profundidad. Tiene unos tópicos tremendos. Y es una saga de verdad que pierde todo el encanto que tiene la literatura en sí. La prosa. Lo que hace bonito un libro. Lo pierde. De verdad. Es como esos típicos programas que ves en la televisión. Si es que seguís viendo la televisión. Yo ya no la veo. Y que dices. Joder. Pero. ¿Por qué echan esto? Es una mierda. Pues pasa lo mismo aquí con los libros. Y After es un buen ejemplo. Y nada. Hasta aquí el vídeo. No sé si se ha hecho muy largo. Se ha caído. No sé si se ha hecho muy largo. Pero por cierto voy a taggear a cuatro personitas. Iris del canal HipiRipi. Sometimes Sadness. Evasión de palabras. Y tragando libros. Pues nada chicos. Espero que os animéis a hacer el tag. Es divertido la verdad. A mí me ha gustado bastante. Y nada. Espero que lo hagáis. Y que se anime quien quiera. De verdad. En la cajita de descripción. Os dejo las redes sociales. Y os recuerdo que me ha abierto un nuevo canal. También os lo dejaré por ahí. Y nos vemos en un próximo vídeo.